A continuación la intervención de Santiago Rivas con uno de los temas candidatos para los Puros Criollos 4. En tierra fría o templada, cálida o gélida, la figura del celador es emblemática para la vida de nuestro país y por eso nosotros proponemos a los guachimanes. Como un tema para la cuarta temporada de los Puros Criollos, entre a cenalcolombia.tv-criollos y vote. Realiza tu voto criollo y elige tus ocho temas para la cuarta temporada de los Puros Criollos. El anterior fue un mensaje de publicidad criolla pagada.